El micrófono con su análisis experto. Como dice Daniel, esto sí es pegar duro. David y Rubén, esto sí es pegar duro. Nos preparamos para el próximo combate. El quinto, en turno, división Mosca, 112 libras. La división que más títulos mundiales le ha dado a Venezuela. Ahí vemos al prospecto Jeremy Vera, del estado Zulia, 18 años, los invicto en dos peleas, va a enfrentar. Hay un cambio de rival porque por problemas disciplinarios no va a subir al ring Jodwin Velázquez, el duende. Quien lo sustituye se llama Jason Sandoval. Pero es una buena ocasión de ver en acción a este joven prospecto del boxeo venezolano, hijo de Gustavo Vera, José Gregorio. Así es. Bueno, ahí estamos abriendo en la esquina precisamente a Jeremy Vera, del estado Zulia. Un joven, 18 años. Ahí están las futuras estrellas del boxeo venezolano, las futuras estrellas de la World Boxing Association, Asociación Mundial de Boxeo. Ustedes son las en inglés. En poco tiempo se va a ver el resultado de este tipo de eventos cuando vamos a tener más campeones del mundo. Porque esto es lo que le abre el camino a los jóvenes y le da esa posibilidad de presentarse a nivel mundial. El mundialista. Así es, David. Presentamos primero en la esquina azul, vistiendo trusa azul con vivos blancos y negros. Peso oficial, 51 kilos, 100 gramos. De Aragua. Con ustedes, Jason Sandoval. Y su joven que, en la esquina roja, vistiendo trusa azul con vivos blancos, peso oficial de 51 kilos, exactos. Récord profesional invicto en dos combates. Sus dos combates ganados por la vía del knockout. El super prospecto Zuliano. Con ustedes, Jeremy Vera. Instrucciones del referí, Rigoberto Marcano. Escuchemos las instrucciones. Rigoberto Marcano, quien, por cierto, celebró recientemente 43 años de aquel histórico combate ante el panameño Jaime El Cieguito Ríos. 23 de agosto de 1975. El mejor primer asalto que se ha disputado en Panamá. Dicho por Daniel Alonso, por los expertos. Y la primera pelea en esta división mini mosca para la organización AMB, Asociación Mundial de Boxeo. Para allí comienza activo el peleador sustituto Jason Sandoval. Ataca Jeremy Vera. Va con todo Vera en este propio primer asalto. Va a durar poco, José Gregorio. Se ve muy fuerte. Decidido a acabar temprano el combate Jeremy Vera. Está pegando fuerte a Recio Almentón. Una y dos veces se está llenando de golpes a Jason Sandoval. Jeremy Vera lo combina nuevamente. Baja el cuerpo. Está recibiendo castigo. Al costado. Al abdomen. A la cabeza. Y el Rigoberto Marcano detiene la acción en este propio primer asalto. Victoria por knockout técnico a favor de Jeremy Vera del estado Zulia. Mantiene su invicto en apenas 13 presentaciones. Pierde Jason Sandoval. Muy superior Jason Sandoval. Jeremy Vera. Ah, Jeremy Vera, perdón. Del Zulia. Este jovencito que es su tercer combate. Se ve fuerte. Buenos movimientos. Atacó rápido para acabar con este combate. Bueno, así se hace. Con los boxeadores que le ponen a uno y no tienen gran calidad. No se puede dar mucha ventaja. Yo creo que la novia lo estaba esperando para ir a comer un helado y el hombre dijo no la puedo hacer esperar. Vamos a terminar esto temprano para ir con mi novia a comer un helado. Esto es bonito porque, bueno, le da la confianza a este peleador de ir creciendo. Lo que tiene que hacer también de vez en cuando hay que ponerle un boxeador que lo haga trabajar para que no se crean. Porque qué pasa con los muchachos cuando ganan muy seguido de esta manera algunos si no tiene a alguien que lo corrija se creen que son unos fenómenos y abandonan el gimnasio. Tienen que trabajar, trabajar para poder lograr cosas importantes. Esto es parte del desarrollo. Así es. Y hay que destacar también que el rival Jason Sandoval llegó de último momento. En principio estaba programado John Wayne Velásquez, el duende, con dos victorias, al igual que el propio Jeremy Vera, para enfrentarlo. No está totalmente preparado. Eso es el pasado. MOLUM BOX PURO BOXEO Dictaremos el resultado oficial de este combate EL GANADOR Con 53 segundos del mismo primer salto por la vía del knockout técnico en la esquina roja ¡JECMI VERA! Bueno, y tienen al ganador de este combate Rigoberto Marcano levanta su brazo y se izquierdo y el público le aplaude. Están sucediendo cosas interesantes en el boxeo venezolano. Y especialmente hay que destacar el desarrollo que viene teniendo la cantidad de carteleras que se están llevando a cabo en diferentes regiones del país. Esa es la mejor manera de desarrollarse, de foguearse y yo pienso que el trabajo que se está haciendo en equipo hay que definitivamente celebrarlo y apoyarlo cada día. se suman voluntades desde diferentes sectores cada día y esto va a tener resultados tan temprano que tarde. Así es, José. Mientras haya eventos boxísticos con continuidad los boxeadores pues van a ir creciendo. Así es. Bueno, está preparado nuestro compañero Rubén Martín para llevar adelante la entrevista con el ganador de este combate. Adelante Rubén Martín. Amigas y amigos continuamos con las entrevistas aquí está el flamante ganador Gustavo Vera acabas de extender Jeremy Vera acabas de extender